hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller mirad hoy os traigo esta cesta que es súper súper cómoda es muy amplia ocupa muy poquito porque no es excesivamente grande pero nos caben un montón de cosas la idea vosotras la hacéis para lo que más os guste podemos utilizarla para guardar nuestras cosas de scrap nuestros bordados de punto de cruz nos sirve también para guardarlo tipo costurero un montón de ideas porque la verdad es que la cesta da mucho juego mirad es una cesta redonda de gran capacidad con un asa que podemos mover a nuestro antojo no nos molesta para nada después aquí lleva unos bolsillos mirad que caben un montón de cosas por delante por detrás y aquí lleva muchos más bolsillos veis es una monada pero tiene otra particularidad y es que le quitamos los snap y tendremos dos cestas mira que os parece la idea a que es súper graciosa podemos guardar en la pequeña lo que nos apetezca tenemos una gran capacidad para dejar nuestros útiles de costura y por otro lado tenemos la grandota que con el asa podemos llevarla fácilmente y trasladarla de un lado a otro y por supuesto si la unimos nos queda una cesta súper súper bonita con un montón de bolsillos y un montón de espacio si quieres ver cómo lo ha hecho vamos con el vídeo bien pues vamos a comenzar con la cesta de la parte interior la primera de ella en la que se supone que es más pequeñita yo he dibujado un círculo de 19 centímetros tenéis un vídeo aquí en mi canal también donde os enseño a hacer círculos perfectos os dejaré también el enlace para que lo veáis si os apetece mira con 19 centímetros voy a coger esta parte del metro porque se está un poco mal veis el círculo es de esta medida yo lo que he hecho ha sido utilizar las dos los dos tejidos de la base de la primera cesta los voy a hacer iguales del mismo tejido en este caso lo neta en viso es mi color cereza lo siento pero es que me encanta bueno vamos a sacar 22 moldes y uno en foam o estabilizador podéis utilizar guata o entre tela os recomiendo si no tenéis foam o estabilizador que utilicéis la entre tela rígida hay una que es súper dura que a mí me encanta y deja lo que es un buen bloque que digo yo el tejido porque en esta ocasión lo que intentaremos es que nuestra cesta quede suficientemente fuerte y que no se nos mueva ni se nos ni se nos vaya para los lados cuando la llenemos de cositas entonces vamos a darle lo que es rigidez y sobre todo fuerza bueno esto como veis yo lo cortado un poco así a mi rollo porque vamos a ubicar uno sobre otro una de las partes y en la otra no pero como lo voy a cortar a lo más mínimo posible para que no me haga muy grueso he dejado bastante margen de costura vamos a guardar de momento las dos bases de la primera cestita y ahora vamos a cogernos en foam o estabilizador o entre tela rígida o en guata como vosotros lo que lo que tengáis por casa vamos a cortar un rectángulo de 63 x 32 centímetros y lo vamos a hacer en lo que yo he elegido como un tejido exterior o de contraste aunque también lo voy a utilizar para el interior y lo que es el tejido neutro que voy a llamar según vayáis viendo cómo se va desarrollando el proyecto iréis viendo que tenéis un montón de ideas y de formas de cómo colocar y cómo decorar vuestra cesta yo voy a utilizar tres colores porque siempre hacemos dos que si forró tejido exterior vamos a coger un tercer tejido y vamos a jugar veis qué divertido veis qué bonito nos pueden llegar a quedar nuestros proyectos bien pues una vez que tenemos cortado el 63 por 32 de esta tira en los tres tejidos vamos a ir a unir he creado comentaros también el círculo tanto de la base interior como de la base exterior va sin márgenes de costura pero las tiras que yo os voy a dar porque vamos a hacer tres veces estos este esta composición en las tiras tenéis los márgenes de costura incluidos vale a ver si lo voy diciendo a lo largo del vídeo porque no quiero que cometáis errores bien pues vamos a poner mirad vamos a poner vamos a hacer un bocadillo para empezar ya a montar nuestra cesta lo que yo he elegido como tejido exterior y lo que yo he elegido como forro vale y vamos a poner me da igual si lo ponemos por un lado o por otro porque va a ir todo cubierto después vamos a poner el tejido de del forro mirando hacia hacia nosotras el tejido de forro o tejido exterior como queramos llamarlo luego ya vosotros vais viendo como cómo se ubica pero lo importante es form el tejido que esté el derecho mirando hacia nosotras y el derecho del siguiente tejido con derecho ahora nos vamos a ir vamos a este lateral la parte más ancha y vamos a coser un pespunte a la máquina en recto por aquí y una vez que lo tengamos fijaos cómo se deshilecha todo una vez que lo tengamos recto vamos a volver y seguiremos montando simplemente ahora vamos a hacer eso un pespunte a la máquina uniendo los tres tejidos y siempre de esta forma foam derecho del tejido mirando para nosotras y derecho con derecho importante que si no nos va a salir pues ya está cosido a máquina mirad lo que le he hecho he cortado las costuras al mínimo y lo que es el foam lo he cortado justo a ras del pespunte muy poquito para evitar que me haga muy grueso la costura y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestro sándwich y vamos a poner por un lado tejido de forro y por otro lado lo que sería el tejido exterior y lo vamos a unir así vamos a intentar que nos coincidan las dos costuras y ahora vamos a unir esta parte con esta y vamos a ir a la máquina de coser como esta parte es la más gordita que es la que tiene foam vamos a dejar unos cuatro dedos abierto en esta parte sin coser para darle la vuelta sin ningún problema veis coseremos la parte de la esquina saltamos y seguimos cosiendo hasta el final y recordar rematando principio y final pues aquí ya lo tenemos cosido y he hecho lo mismo que la parte anterior cortar todo lo que pueda lo que es la parte de foam porque así no me va a hacer las costuras están tan gorditas bueno pues ahora vamos a cogernos los círculos que teníamos marcados vamos a recortar uno de ellos con un margen de costura os recuerdo que los círculos no tienen margen de costura las tiras sí que le llevan incluida en esta ocasión da igual como lo coloquemos porque he elegido el mismo tono para las dos partes de la base pero si no las ya los tejidos os dicen dónde puedan ir o el que tenga dibujito o el que tenga liso bueno pues voy a colocar mirad es tan fácil que vamos a hacerlo en un momento esta cesta súper bonita vamos a poner derecho del tejido con derecho del tejido y vamos a poner por aquí las costuras yo no las dejo abiertas las dejo hacia un lado vamos a ir poniendo aquí alfilerillos y vamos a ir ubicando el círculo en el tejido la otra parte la haremos igual lo único es que llevaremos en la parte de foam y el tejido pero se pone exactamente igual esto es cuestión de ir repartiendo para que no nos queden vuelos y nos vayan viniendo bien tener en cuenta que llevamos una parte redonda con una parte recta entonces lo que tenemos que hacer es precisamente eso intentar que no nos queden vuelos que nos quede lo más parejo posible veis en esta ocasión queda perfecto la medida es la perfecta ahora vamos a coser esta parte y para que os resulte más fácil si la coséis esto es otro truque mirad si vosotros coséis así dejando la base mirando hacia vosotras toda la parte de abajo os va a hacer arrugas toda todos va a hacer pliegues sin embargo la coséis al revés ponéis la parte de la base sobre la base de la máquina vais cosiendo de esta forma y vais girando voy a ponerlo sobre el blanco para que lo veáis mejor veis vais girando vuestra máquina al tiempo que vais dándole vuelta al tejido pero no os va a quedar ningún pliegue a la inversa así fijaos si lo ponéis así por inercia van saliendo pliegues 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 y al final no sientan hacerlo de esta manera bueno pues yo voy a poner esta parte de aquí y ya os digo que es exactamente igual lo único vamos a abrirlo de esta forma dejando el hueco del derecho abierto y sobre esta parte vamos a colocar el fondo con el círculo y de la misma manera pondremos derecho con derecho de la tela iremos marcándolo yo ahora lo voy a recortar y lo voy a poner igual que la otra parte pero quiero que lo veáis lo fácil que es veis iremos poniendo de esta manera y así nos va a quedar todas las costuras hacia arriba y después una vez cosidas las dos partes lo vamos a dar la vuelta por la parte que dejamos abierta recordáis por el lateral voy a colocar esta parte y voy a pasar las dos a máquina pues ya tenemos cosidos los dos extremos y vamos a darle la vuelta vamos a quitar un poco el exceso de costuras todas estas marcas de bolígrafo después desaparecen cuando lo planche no os preocupéis bueno pues vamos a coger por el trocito que teníamos abierto y le vamos a dar la vuelta y ahora lo que vamos a hacer va a ser coser este trocito bien con una puntada escondida o bien con un pespunte a máquina y después vamos a meter esta bolsa en ésta y vamos a pasar un pespunte por todo alrededor de este de este borde y ya una vez que lo tengamos hecho vamos a dejarla porque vamos a ponernos ya con la segunda bolsa esta la terminaremos cuando tengamos la otra lista como veis se hace en un momento es muy fácil de hacer muy rápida ya verás que queda súper original aquí le podéis dar una puntada decorativa o un pespunte recto como más os guste y ya tendríamos la primera parte de la cesta terminada voy a la máquina bien pues vamos con la siguiente cestita yo he cogido un un círculo de 24 centímetros esta medida la he sacado en foam en tejido exterior y en tejido interior os recuerdo que los círculos que os voy a dejar los patrones de los círculos no llevan márgenes de costura las tiras que os voy a dejar la medida está así que lo llevan incorporado bien pues una vez que ya tenemos hecho la base que hemos sacado ya la base he sacado unas tiras en tejido exterior tejido interior y en foam de 78 x 18 centímetros vamos a reservar las que tenemos en tejido interior y en foam y vamos a trabajar con la que está en el tejido exterior que es ésta bien ahora os comento yo tengo hecho ya un poquito adelantado el trabajo me he cogido una tira de 12 centímetros por un metro me va a sobrar pero la medida que tengo es esta después ya os comento la medida más exacta en esta medida de 12 por un metro la he cortado en tejido exterior y en tejido interior la he puesto derecho con derecho le he cosido a máquina le he dado la vuelta y le he pasado un pespunte y de esta forma vamos a conseguir hacer los bolsillos os voy a comentar cómo los he hecho mirad he marcado una altura sobre la base de 78 x 18 marque una altura de unos 10 centímetros y medio y aquí tracé una línea recta que es donde vamos a marcar los bolsillos y después en la tira lo que he hecho ha sido marcar bueno primero en esta tira marque los 10 centímetros y medio de altura y después le fui marcando entre una línea y otra 12 centímetros que es lo que tengo de separación lo que yo he decidido ponerle como anchura del bolsillo vosotros podéis hacerlo de 3 centímetros o más grandes o más pequeños que los que yo he puesto los míos son de 12 a estos 12 centímetros en la parte de aquí del borde aquí le vamos nos vamos a meter como un centímetro más o menos que es el ancho de patilla y a partir de aquí vamos a empezar a contar los 12 de 12 en 12 centímetros y vamos a ir haciendo las marcas correspondientes y después en la tira que es el bolsillo vamos a marcar este mismo centímetro que lo haremos coincidir en esta parte de aquí y vamos a marcar de 12 en 12 las tiras de los bolsillos pero le vamos a dejar 2 centímetros más quiere decir en la base serían cada 12 centímetros y en el bolsillo serían 14 centímetros porque esos 2 centímetros de más es lo que nos va a servir para darle profundidad a los bolsillos os lo explico así veréis qué fácil lo vais a entender mirad entre una tira y otra hay dos centímetros más que entre las marcas que tenemos en la tira de abajo entonces vamos a coincidir estas dos tir estos dos centímetros de más con los 12 centímetros que tenemos entre bolsillo y bolsillo en esta vamos a hacer igual los dos centímetros de más lo vamos a traer hasta la marca de los 12 y en esta nos vamos a hacer exactamente igual aquí como ya veis no lo vamos a hacer mucho porque ya tenemos la tira de del final la marca del final entonces aquí qué vamos a hacer pues vamos a cogernos más o menos en el centro y vamos a marcarle los pliegos para que nos queden más profundo los bolsillos vamos a poner aquí una pinza y esto lo vamos a hacer con todos los bolsillos de la tira y aquí vamos a hacerlo igual vamos a marcarlo aquí y aquí y aquí vamos a ponerle otra pinza y ahora nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a empezar cosiendo las tiras que son las separaciones de los bolsillos y una vez que tengamos bien cogidos aquí rematando a principio y final todas las tiras de las separaciones vamos a pasar en la parte de abajo un zig zag o un pespunte para unir todos los plieguecillos veis que no se nos muevan como éste se me ha movido todos los plieguecillos para luego ponerlo en la base y que nos resulte más cómodo vamos a la máquina de coser vamos a pasar las tiras y la parte de abajo y ahora vuelvo bien pues ya tenemos cosidos los bolsillos ahora vamos a cogernos la parte del foami o el estabilizador o guata vamos a poner sobre él y mirando el derecho hacia nosotras el bolsillo el tejido donde están los bolsillos y sobre él vamos a colocar derecho con derecho nuestra tira de tejido exterior vamos a hacer un sándwich y vamos a coserlo justo por este filito de aquí bueno pues vamos a hacerlo igual que lo hicimos con la otra cestita nos vamos a coger las costuras las vamos a abrir les vamos a hacer coincidir ellas estas dos y los bolsillos y ahora vamos a coger por un lado la parte de bolsillos y estabilizador y por otro lado el forro y ahora vamos a pasar un pespunte a máquina y vamos a coser desde aquí hasta aquí dejaremos unos tres dedos más o menos y seguiremos cosiendo hasta el final por aquí le daremos la vuelta vamos a coser esta parte y veía una vez que esté cosida vamos a colocarle lo que son las bases y las vamos a hacer igual que hicimos anteriormente en la parte del tejido exterior le pondremos derecho con derecho del tejido exterior de esta forma y iremos ubicando el form y el tejido y por esta parte de aquí haremos igual derecho hacia adentro derecho con derecho iremos uniendo esta pieza y ya tendríamos las dos bases puestas para dar la vuelta por este agujerito que hemos hecho como lo hicimos anteriormente no vamos a repetir otra vez igual yo voy a hacer todos estos pasos en la máquina y enseguida vuelvo bueno pues ya lo tenemos preparada mirad ya lo he terminado me he puesto ahí haciendo un montón de cosas y cuando me he dado cuenta lo único que me queda por explicaros es como he hecho el asa no la he querido coser al dentro al borde de la cesta porque lo que quiero es que la se tenga movimiento y entonces podamos moverla quitándola de la parte de arriba si nos hace falta para abrir nuestra cesta vale ahora os voy a explicar cómo he hecho la el asa mirad he cortado una tira de 70 centímetros de cinta de mochila esta tiene 3 centímetros de ancho y es una tira que venden ya de colores y todo pero que es bastante rígida yo no tenía ningún color que me viniese bien con la cesta y entonces he optado por forrar con uno de los tejidos lo que sería la base de la de la tira y luego lo que he hecho ha sido cortar 73 centímetros por 10 de ancho del tejido elegido yo en esta ocasión he cogido los cuerditos de bichy entonces mira lo que hice fue doble hacia adentro Ubique la cinta y después doble esta parte hacia adentro también es como si fuese un bies y aquí volvemos a doblar y sujetamos y esto lo iremos haciendo hasta el final de la tira y aquí hacemos igual repetimos hacia adentro doblamos y otra vez hacia adentro y de esta forma tendríamos nuestra cinta ya preparada para coser la maquina yo lo que le hice fue pasar un pespunte por la parte de justo de la unión y otro un poco más decorativo por la parte del derecho veis y nos queda así pasamos un pespunte por aquí y un pespunte por este lado y luego ya lo cosemos a la al asa de la cesta veis y yo le he puesto un botón para que tenga en movimiento el asita que le he puesto y así pueda quitar y poner a mi antojo vale bueno pues este ha sido el tutorial de hoy espero que te haya gustado y si es así pues nos vemos en el siguiente un beso y hasta siempre amiga chau